Yo quiero separarlo de Javier Hernández en dos y quiero ser muy claro y muy respetuoso. Por supuesto que es positivo que Javier Hernández llegue a la Liga MX, pero por supuesto me queda claro, y me queda más claro con la entrada del día de ayer de más de 45 mil, 50 mil personas reunidas para ver la presentación de un futbolista, me parece extraordinario. Pero yo sigo teniendo mis reservas, sigo teniendo mis dudas en lo futbolístico qué tanto verdaderamente le puede aportar a Guadalajara, un tipo que no está en duda la carrera, no está en duda la carrera de Javier Hernández, pero sí los últimos años viene, lo decías de broma, en tono de broma, y medio ahí como conchillito, como jodón, el tema de la rodilla. Lleva un año prácticamente sin jugar, le ha costado muchísimo. Menos, junio, junio del año pasado. Junio del año pasado son siete meses, ocho meses. Espérate, dale unos tres, cuatro meses más. Le vamos a dar tiempo. Que creo que para marzo es cuando se estrenaría con el Guadalajara, lo cual no es una buena señal también y se acercaría a cumplir ese año. Pero miren, vamos a ser muy claros, muchachos y familia, ya que está en casita desayunando a gustito y que se ilusiona con Javier Hernández. La ilusión va más por el lado de la mercadotecnia, de lo que fue, de lo que consiguió y de toda esa carrera que trazó en Europa. Pero hoy por hoy, titular antes que Javier Hernández, hay tres delanteros en el Guadalajara, al menos JJ Macías, el Gringo Kate Cowell, y por ahí alguien de la cantera que venga haciendo el ciclo completo con el equipo de la Chivas. Hoy Javier Hernández está más para ilusionar en lo emotivo, pero en lo deportivo no hay absolutamente nada que le ofrezca al Guadalajara. Qué bueno que esté Chicharito aquí, pero no por las razones deportivas. Es por lo emotivo, lo intangible. Yo sí me ilusiono, muchachos, y ¿saben por qué? Porque, a ver, recordemos de la final que llegó el año pasado, en el clausura 2023, el equipo de la Chivas, que lo terminó perdiendo de una manera horrible. A mí me parece que si Chicharito Hernández hubiera estado en ese momento, le hubiera ayudado mentalmente a sus jugadores, al resto de sus compañeros, a poder sobreponerse ante esa presión, porque se hablaba mucho de que eran jugadores jóvenes, de que eran jugadores que no tenían tanta experiencia. Bueno, ese poquito que les faltó para poder haber llegado a levantar el título, si hubiera estado Chicharito, lo hubiera logrado. Te recuerdo a la Valencia que iba a...